¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hola, Néstor, ¿cómo va? Muy bien, Lalo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Se vino el frío y mañana va a ser más frío todavía, ¿sí? Sí, sí. La verdad que yo pensé que podía levantar un poquito más la temperatura en horas de la tarde, pero una suave brisa del sur durante toda la jornada... Molestó mucho. Molestó, molestó, sí, sí. Y bueno, estamos en invierno todavía. Así es, le queda todavía agosto no. La pena es que...